Orando con la Palabra Te damos gracias Padre Santo por este día maravilloso. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga iluminando, nos siga guiando a todos. Hoy estamos nosotros meditando la Palabra del Señor donde habla de la unción que hemos recibido del Espíritu Santo para que permanezcamos en Él. Dice San Juan en su primera carta y en cuanto a ustedes, la unción que de Él han recibido permanecen ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentirosa, según les enseñó, permanezcan en Él. Esa es la clave. Quien nos hace permanecer en el Señor es precisamente la presencia del Espíritu Santo. Él es el que logra que se dé esa comunión. Él es el que hace que nosotros entremos en ese profundo misterio del corazón del Padre y también el profundo misterio del corazón de Jesús a través del Espíritu Santo que hemos recibido gracias a la unción que todos nosotros a través del bautismo un día nos hizo consagrarnos a Él y que luego esta unción se renovó mucho más el día de la confirmación. Hemos recibido el Espíritu Santo y tenemos que agradecerle a Dios por esta unción, por esta gracia que nos ha conseguido. No se puede dudar de esa unción, jamás. Hay personas que abandonan la fe de la Iglesia Católica y prácticamente renuncian a esa unción porque parece que no creyeran en lo que por siglos, desde hace siglos hemos recibido y de la cual nos gozamos nosotros. El Evangelio de San Juan habla de la unción que recibió Jesús. En Lucas 4.16 El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y luego en Hechos de los Apóstoles 10.38 habla que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo. Así también nosotros. Y cada vez que nosotros estamos en oraciones tenemos que pedir al Señor, renueva la unción que me has dado. Renueva esa unción que recibió en el Santo Autismo. Renueva esa unción que recibió en la confirmación porque esa unción es la que hace que entre a estar en comunión de amor contigo, Señor. Por la acción del Espíritu Santo. Amén. Orando con la Palabra. Orando con la Palabra. Amén. Orando con la Palabra.